Hace dos días, Donald Trump sufrió un atentado en un mítin en Batle, Pensilvania. Hoy fue nombrado oficialmente como el candidato del partido republicano para las elecciones de noviembre en contra de Joe Biden. El pasado sábado Donald Trump dio pasar su vida en cuestión de segundos. Una bala perforó su oreja derecha mientras su dispositivo de seguridad desconcertado se abalanzó sobre él para protegerlo. El impactante momento fue filmado por los asistentes y decenas de medios en el lugar. De fondo a esa escena se escucharon una serie de detonaciones contra el tirador identificado como Thomas Matthew Crookes, de apenas 20 años. El joven subió por el techo de una construcción a unos 200 metros del templete y con un rifle semiautomático AR-15 disparó en cuatro ocasiones contra el expresidente. El saldo del ataque fue de una persona muerta y dos más heridas. Trump, por su parte, fue trasladado al Hospital Batle Memorial tras el tiroteo a pesar de que quería continuar en el mitin. Este lunes, de manera poco sorpresiva, el partido republicano formalizó la candidatura de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre de 2024. Trump alcanzó el número de votos necesario para formalizar su nominación, momento que fue ovacionado con la canción de Celebration de Cooley Segan, Petboon. Desde Milwaukee, Donald Trump alcanzó un total de 2.268 votos, cuando solo necesitaba 1.215. Claramente la unidad dentro del partido se estrechó desde su supervivencia en el atentado, ya que incluso su contrincante Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, hizo que sus 97 delegados votaran por Trump. Donald Trump culminó su tarea rumbo al próximo 5 de noviembre tras elegir al senador por Ohio, James David Benz, como vicepresidente en la carrera política. Aunque no siempre fue afín a Trump, ya que Benz expresó en 2016 su temor por el trabajo de Trump, incluso aseguró no poder soportarlo. Sin embargo, como senador, se disculpó y calificó como un error lo dicho años antes.